¡Vamua! ¡Selentas! ¡Qué! ¡Cachameuco! ¡Yo! ¡Qué! ¡Qué! ¡Cachameuco! ¡Cachameuco! ¡Vamua! Hasta cuando esta lucha, ellos lo que quieren que les saque la chute Vienen con su vaina y su cizaña de nuevo Ellos están pensando que esa vaina es juego y le meten Hasta cuando esta lucha, ellos lo que quieren que les saque la chute Vienen con su vaina y su cizaña de nuevo Ellos están pensando que esa vaina es juego y le meten Que diciembre y a marzo, de marzo o enero Mi nombre te le explica que yo soy el primero que llegan a venir de huevo Loco y salen locos por huevo Son manza basura en el mismo basurero Yo sé que tienen nombre y necesitan dinero Me tiran, me tiran, me tiran de nuevo Pero Kilimanjaro pega primera Hasta cuando esta lucha, ellos lo que quieren que les saque la chute Vienen con su vaina y su cizaña de nuevo Ellos están pensando que esa vaina es juego y le meten Hasta cuando esta lucha, ellos lo que quieren que les saque la chute Vienen con su vaina y su cizaña de nuevo Ellos están pensando que esa vaina es juego y le meten Como dicen que ya han pegado y que han ganadeado Todos saben que ellos son cachacruc y me guardado Seguro por su club o bucoma ni han pasado Me quisieron tirar, ahora vuelten callao Porque meterse con el principal en el fucking relajo Yo, ¿quién está vestido? Dice Timberland, Tommy Hilfiga, FUBU De toda clase de marca Y toda esa vaina te lo compra tu fucking marido Pedazo de cacho Hasta cuando esta lucha, ellos lo que quieren que les saque la chute Vienen con su vaina y su cizaña de nuevo Ellos están pensando que esa vaina es juego y le meten Dice Timberland, Tommy Hilfiga, FUBU Dice Timberland, Tommy Hilfiga, FUBU Juntos de cacho Dice Timberland, Tommy Hilfiga, FUBU Dice Timberland, Tommy Hilfiga, FUBU